Se fue por la puerta de atrás y sin realizar conferencia de prensa en esta tercera ronda de conversaciones donde lo único que trascendió es que acordaron seguir conversando, ni siquiera se atreven a llamarle claramente ronda de conversaciones y mientras en un avión se iba la Jacobson, en el otro Raúl Castro viajaba de urgencias a Caracas donde los 11 países miembros del ALBA cerraron filas junto a Maduro si Obama creía que restableciendo relaciones con Cuba iba a ser recibido con vítores en la cumbre de las Américas se ha equivocado de plano lo que le preparan para Panamá Raúl Castro y sus satélites es un gigantesco acto de repudio contra Obama ha sido peor invitarlo, es como invitar a un delincuente a tu casa cuando lo sensato es mantenerlo lejos la naturaleza de un delincuente es aguarte las fiestas el discurso de hoy de Raúl en Caracas ha sido sumamente agresivo y puntillosamente anti norteamericano ha exigido a la Casa Blanca la inmediata derogación del decreto ejecutivo que declara que Venezuela es un peligro para Estados Unidos y ha vuelto a aclarar que ellos en Cuba no van a ceder ni un ápice así ha dicho y ha dicho desafiante que a ellos no se les puede seducir o comprar y que a Venezuela no se le puede intimidar ya ha terminado convocando a todas sus huestes a Panamá para manifestarse contra Estados Unidos en la cumbre del próximo mes lo que Obama y quienes han apoyado su incoherente política no parecen entender es que estos tipos tienen la psicología de un matón de barrio que mientras más débil te muestras más te golpean vamos a compartir con ustedes los videos y vamos a analizarlo aquí en El Espejo Muy bien, es un placer tener aquí en la mesa a Edgar Quijano analista político venezolano, ex asesor de PDVSA Muchísimas gracias por la invitación nos habíamos encontrado en otro estudio, ahora estás aquí en El Espejo así que es un placer de verdad te presento a Armando de Armas que es un periodista y escritor de la casa y a Huberto Mario que es también un periodista que trabajó en la embajada de Cuba en Venezuela Muchísimas gracias por estar acá conoce muy bien cómo funciona la intriga de la inteligencia castrista sobre todo en Venezuela, estuviste como casi 7 años bien, vamos a escuchar a Raúl allá en Caracas respaldamos la posición digna, valiente y constructiva del presidente Nicolás Maduro quien quien no obstante la gravedad de la amenaza ha tendido la mano al presidente de los Estados Unidos para iniciar un diálogo basado en el derecho internacional y el respeto mutuo que conduzca a la derogación incondicional de la orden ejecutiva del presidente Obama y a la normalización de sus relaciones el ALBA y la CELAC deberían acompañar esa propuesta bueno, muy bien vamos a preguntarle a Edgar directamente sobre o sea, es abrumadora la propaganda me quedé mirando después la televisión venezolana y esto va acompañado de una movilización nacional en fábrica, en escuelas como si estuviera en un estado de guerra ¿traga el venezolano de a pie ese anzuelo fácilmente? bueno, el venezolano de a pie lamentablemente está en las largas colas tratando de conseguir alimentos, medicinas y una cantidad de carencias que tienen los venezolanos en este momento eso a lo interno refleja una grave situación que existe en Venezuela y a lo externo el jefe de la misión de Venezuela o sea, Raúl Castro está tratando también de tapar la situación mundial que ha generado la develación de los más de miles de millones de dólares que se encuentran en cuentas como fue en el Banco de Andorra, en Panamá, en España en Andorra mismo en el HSBC en Suiza en donde no hay forma de justificar como tal cantidad de dinero ha salido de las arcas por un lado de Petróleos de Venezuela empresas del estado venezolano no del gobierno de turno están usando PDVSA para lavar el dinero para lavar el dinero entonces, el ALBA se ha convertido en el protector del lavado de dinero internacional de la corrupción internacional y del tráfico de drogas como también lo estaba presente por ejemplo en la mafia rusa y en la situación también en China que incluso el presidente de China ha tomado cartas en el asunto con respecto a lo que está ocurriendo con el dinero que se ha encontrado en estos bancos o sea, que Raúl Castro ha entendido que la magnitud del problema en Venezuela es de tal grado que tiene que por un lado tapar la situación interna de Venezuela y por otro lado a nivel internacional tiene que de alguna forma tratar de ocultar también los gravísimos problemas que existe en Venezuela desde el punto de vista de la credibilidad ¿quién le puede prestar dinero a petróleo de Venezuela? cuando todas las redes de comunicación del sistema financiero indican que posible lo más probable es que todos los canales de comunicación se encuentren penetrados por la corrupción y por el lavado del dinero vamos a escuchar otra de las cosas que dijo Raúl Castro ahí porque ustedes van a ver a dónde va todo esto La posición de nuestro país en estas circunstancias permanece invariable reitero la firme solidaridad de la revolución cubana con la revolución bolivariana con el presidente constitucional Nicolás Maduro y con la unión cívico-militar que este encabeza reitero la absoluta lealtad a la memoria del comandante Hugo Chávez Frías el mejor amigo de la revolución cubana fíjate que esto de absoluta lealtad es porque en Venezuela podría haber dado la impresión o dio la impresión de que Cuba estaba negociando con Estados Unidos y traicionándolos un tanto por cierto unión cívico-militar esto es un concepto del batistato esto es un concepto de batista cuando él hablaba del dinero que lava PDVSA tú nos estabas explicando antes de empezar el programa cómo esto es como un cartel un cartel ¿cómo lavan el dinero estos países del Caribe que están unidos al ALBA? mira el problema esto es un poco viejo esto viene desde cuando el periodista José Toro Jardi denunció en Globovisión en el año 2001 ya el lavado de dinero a través de PDVSA ¿cómo lo hace? Juan Manuel PDVSA en este intercambio supuesto intercambio de petróleo por médico de 103 mil barriles 90 mil barriles no se ha dicho nunca que cada médico cuesta y hay que pagar 3 mil o 5 mil dólares por cada galeno y 1 mil 500 por cada entrenador deportivo además de los barriles además de los barriles ahora que pasa que Cuba se va del pacto de San José y entonces Chávez en vida repara las 3 refinerías más importantes de Cuba en Santiago de Cuba en Cienfuegos y en La Habana y comienza a procesar el petróleo que envía ese petróleo convertido ya en gasolina ya refinado se comienza a vender a pequeñas islas del Caribe Trinidad y Tobago San Quibinevi ok y ese dinero por ejemplo si en aquel momento el barril estaba a 70 dólares Fidel Castro y Chávez se lo vendían a 45 a estas islas y estaban lavando el dinero estaban robándose el dinero y con ese dinero que lo denunció todo la madre pero ahí estábamos hablando de revender el petróleo pero lo que está diciendo es lavar el dinero de la droga que es lo que ha pasado en el Banco de Madrid donde están o sea han tenido que cerrar las operaciones del Banco de Madrid porque PDVSA está convirtiendo el dinero de la droga en supuesto dinero de la extracción de petróleo pero parte y falsos contratos incluso o sea lo que está ocurriendo de hecho fue denunciado esta semana los seis los seis personajes que le fueron congeladas las cuentas en Andorra porque obviamente se trataba de una situación que ya el sistema financiero mundial no podía mantener el secreto bancario y eso es un peligro para la estabilidad de Estados Unidos según la página del Departamento de Estado todo lo que atente contra la banca internacional como es un peligro los 172 posibles yihadistas que han sido atrapados en la frontera de Canadá con pasaportes falsos emitidos por Venezuela pero mi pregunta para Armando es la siguiente hicieron hoy una declaración la declaración de Caracas y piden que se derogue la orden ejecutiva del presidente Obama convocan a todos los antinorteamericanos del mundo al movimiento obrero al movimiento indígena a los anti Wall Street para ir a Panamá y demostrarse a la sociedad civil cubana que para ellos son la Federación de Mujeres Cubanas la Organización de la CDR y todo eso pero hay un punto que anoté por aquí que es algo así como el punto número 6 que dice pedimos un diálogo con Venezuela la pide un diálogo con Washington y los garantes son la CELAT el ALBA CARICOM y Cuba el mediador o sea no es torpe la movida claro que no date cuenta que esta gente aprendieron con el antiguo bloque comunista con la Unión Soviética pedir la paz pedir el diálogo mientras te hago la guerra aquí no hay nada nuevo los comunistas son bastante predecibles lo que me parece nuevo y asombroso es la desastrosa política exterior del presidente Barack Obama no solo con Cuba con Israel con Irán es decir el único aliado de Estados Unidos que es Israel ahora ya no lo es ahora resulta que los aliados de Obama son los enemigos de Estados Unidos ahora resulta que Obama en vez de castigar a la metrópole castiga a la colonia que es Venezuela entonces que puede esperarse de esto que puede esperarse de tantos analistas que corrieron ríos de tinta diciéndote que ahora con esta nueva política de Obama hacia Cuba iba a alinear al continente latinoamericano del lado de Estados Unidos es totalmente erróneo me parece una política de párvulos la pregunta para cuando regresemos ¿han logrado tranquilizar el avispero latinoamericano o lo han avivado? y también cuando regresemos en Colombia un video publicado por la emisora local la FM de RCN Radio ha causado indignación en este video se observa a un grupo de oficiales y suboficiales que aparecen golpeando y maltratando a subalternos en un curso de combate los uniformados ya fueron desvinculados de la armada y son investigados penal y disciplinariamente así que vamos a regresar con más aquí en el espejo de lo que está pasando en Caracas y lo que se presume ocurra en Panamá y cómo nos va a afectar